Este sábado a las 5, un programa sobre la historia de la aviación civil en el Perú. A raíz del vuelo Jorge Chávez que eleva la peruanidad, se forma esa liga acá y deciden traer a Bielo Busic. Velasco Astete fue el primer peruano que hizo el vuelo de Lima a Cusco. José es la única empresa en Latinoamérica que hizo aviones, los Stilzo. Solamente había la Escuela de Aviación Civil del Perú y el Aeroclub de Coyique. Y las dos quedaban en Coyique. Sucedió en el Perú, este sábado a las 5 de la tarde.